Pato, pato Música Hola amigos, hola amigas, hola chicos Aquí empezamos Hola amigos, hola amigas, hola chicos, hola chicas, hola gente Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de juegos Del hambre, no, juegos de hambre no De walls, se me ha ido la olla Bueno pues aquí estamos en the walls Y pues vamos a ver si conseguimos Superar lo mal que hicimos La última vez, a ver, oye Oye tú Uh, tú que ahí dentro Hay cosas A ver, pero es que yo no puedo entrar ahí A ver, espérate, 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 tengo que entrar ahí dentro Ahí dentro tiene, hay cosas, hay cosas A ver, vamos a entrar Que sería importante Bueno, pues la última vez lo hicimos bastante, bastante mal Por no decir horriblemente mal Pero bueno, vamos a ver que tal nos va Esta vez, por aquí otra Esto y esto Esto y esto Esto y esto Esto y esto Y esto y esto Bueno, pues un poquito de cositas de estas tontas Y seguro que me he dejado cofres Que estaban por aquí y se veían Y no los he cogido Porque soy super listo Ah pues no, no los hay Bueno, en cualquier caso La partida que subí el otro día Bueno, o sea cuando Bueno, la última partida de the walls Que subí, creo que he sido la peor partida Que he jugado nunca Nunca, o sea Lo peor que he hecho nunca En Minecraft Realmente Por generalizar Porque En primer lugar Estaba super mal todo O sea, lo hice todo muy mal No, no sé No sé Lo vi y dije Jo, es que cualquiera que te vea Diría que tú llevas jugando a Minecraft No sé cuánto tiempo, ¿sabes? Pero bueno, en cualquier caso Son cosas que nos pasan, ¿no? Que a veces pues uno Por más que Bueno, su cosa ha pasado más de una vez, ¿no? Que cuando tienes un mal día Pues todo te sale mal Aparte que el día creo que no No lleva muy buen día, ¿no? Bueno, ahora mismo no me acuerdo Así que mejor no lo digo Pero Creo que no estaba muy bien aquel día Pero bueno, en cualquier caso Lo que os digo, ¿no? Que unas veces se gana Y otras se pierde Es lo normal en la vida Así que vamos a hacernos Rápidamente un pico Ti, 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 ti Pico Perfecto Y con este pico Vamos a picar Por aquí abajo habrá algo Pues no lo sé Voy a Creo que voy a buscar Voy a recoger esto Y voy a buscar un poquillo Las minas Que haya ya hechas Que no sé si habrá Pero bueno, si veo los tags ¿Veis? Ahí vemos a dos Que ya están por aquí Yo no sé si ir con ellos Es que a mí no me mola Lo de ir con alguien Porque siempre Mira, ahí hay uno Que está ahí abajo de todo Y no sé ya cómo lo ha hecho Creo que por aquí Se habrá hecho algún túnel o algo Sería lo más lógico, ¿no? De pensar ¿Cómo habrá llegado hasta ahí, tío? ¿Lo veis, no? Que está abajo de todo Es que cuando estás abajo de todo Esto me parece Eh, mira, tío Que ya hay dos ahí Tienen que haber ido por aquí Eh, tío, es que O por el agua Por el agua Por el agua muchas veces Hay cosas Es que no hay nada, chaval Tío, que es que No sé dónde está mi equipo Están ahí debajo Mira, ahí hay uno Pero ese es el mismo que yo Que estamos aquí como dos tontos ¡Uh! Hola, señor Gracias A ver, señor ¿Qué hay aquí, tío? Hay algo muy extraño ¿Qué es esto? ¡Guau! ¡Qué guapo! No sé si lo estáis viendo Pasa que se ve un poquito oscuro Eh, aquí hay oro Se ve un poquito oscuro, eh, chicos Ah, aquí Mira, carbón Carbón, yo quiero carbón ¡No! Lo cogió él ¡Maldito! Me interesa carbón, yo He cogido algo de hierro Uno Uno de hierro Vamos a seguir buscando Mira, ahí hay carbón Vale, quiero carbón Porque así veis bien Porque si no se ve horriblemente mal Eh... Porque, bueno Aparte lo necesitamos para quemar ETC, ETC, ETC El hierro no necesitamos Porque como sabéis Necesitamos hacernos armadura de hierro El hierro y el oro Es lo máximo que nos podemos encontrar En estas minas Que ya están hechas Y por todos los equipos Igual Para quien no sepa De qué va la modalidad de juego Pues son cuatro equipos El... El azul, el rojo, el amarillo Y el verde Y se enfrentan entre ellos Al cabo de cierto tiempo De recoger todos los materiales Que tienen iguales Eh... Repartidos en sus... En sus sitios Eh... Bueno, vamos a seguir mirando Que hay por aquí Redstone, redstone, redstone Nada Ajá Entiendo Ojo, que asco Esto No lo voy a rom... Espera, espera, espera A ver, vamos a hacernos rápidamente Una espada Una espada Aunque no sea de hierro No pasa nada ¿Veis? Es que a veces tengo un poquito de lag, eh Pues para hacernos un arco Porque como tenemos las flechas Que hemos conseguido De los dispensadores Aunque sean pocas Pues nos sirven Ya veis Por aquí no hay nada Pero bueno A ver, oye tú No sé por qué he colocado ahí Una escalera Pero bueno Ta, 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 ta Ta, 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 ta Vamos Vamos a coger un poquito más de hierro Hombre, tengo Once Que no está mal Pero hombre Si puedo conseguir algo más Pues casi mejor, ¿no? Mira, ya hay oro A ver Si no encuentro más Pues cogeré Lo que viene siendo oro Es decir Me lo repartiré de tal manera Que tenga para hacer la espada Y todo eso Pero a la vez tenga Una armadura buena Pero bueno, no sé Veremos qué tal sale todo Es que no sé No sé muy bien Cómo nos irá esto Yo solo espero Es que no tiene pinta De que haya más hierro Porque ya está esto Súper petado De la gente Pues de ir cogiendo cosas Yo creo que lo debería hacer Tal vez Espera Voy a pasar por aquí Pero aquí que os Donde Hay una lana, tío Aquí Bueno A ver, voy a seguir bajando Eh ¿Y ahí? Aquí es donde vine yo Y aquí no creo que haya nada A ver, no estaréis viendo mucho Así que mejor Lo ilumino Que ahora se verá Mucho mejor Mucho mejor Mira tú ¡Uuuh! Anda con la tontería A ver, yo voy a coger también esto Porque así me sirve Para otras cosillas Anda, pues mira con la tontería Esto que parecía Que no tendría nada Ya digo Me quería ir y todo ahora Porque no pensaba En encontrar nada Así que mira No sé, es que a veces Uno se piensa Que en algún lugar No hay nada Y mira Ti, 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 ti Nada por aquí Eh, lo he cogido Sí A ver, ¿qué más hay por aquí, señores? Señores, 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 señores Señores No sé por qué Pero últimamente digo mucho La palabra señor Hierro Vale, pico para abajo Cosa que no tenía que hacer Hubiera estado bien Que hubiera lava Así hubiera aprendido la lección Otra vez Na, 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 na Y aquí esto está abierto al mundo Tú, pero que yo no entiendo esto ¿Cómo puede estar abierto Y que nadie lo vea? ¿What? ¿Hola? Ah, y nadie ha venido aquí ¿En serio nadie ha venido? Sí, 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 sí Ya ha venido alguien Bueno Eh, y ahí Ah, qué interesante Pero nadie ha bajado hasta abajo Interesante Los hornos no hay nada Como siempre Y aquí abajo A ver, me falta explorarlo Porque quiero explorarlo todo enterito Tener por seguro que no hay más hierro Porque es que yo necesito unos 24 Para toda la armadura Cuenta la espada Cuenta el pico Vamos, unos 30 Más o menos Por decir algo, eh Tampoco os penséis Nada Nada Aquí hay Oro Que yo creo que lo cogería y me haría unas botas Y las botas Y... Mira, vamos a ir para arriba ¿Os acordáis que hay? Mira, no Mira, mira Déjate de tonterías Déjate de tonterías Vale, me he dejado la mesa crafteo en aquel lado Así que nos hacemos aquí Rápidamente una mesita La dejamos por aquí Y aquí nos hacemos lo que viene siendo un Horno Perfecto Lo colocamos por aquí Y ponemos carbón Y menas Mientras esto se va quemando Me tiro las pociones de estas A ver si alguien tiene la mesa de encantamientos Que estaría bien que si alguien la ha encontrado Pues la compartiera con los demás No sé Estaría bien Digo Eh... Ala, tú Y esto no lo he visto Anda, si es que soy más tonto Bueno, pues recojo todo este hierro Y así me va muy bien ¡Me va muy bien! La, 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 la Pues he recogido siete así con la tontería, eh Eh, que aquí hay algo, tío Ah, vale Este es el oro Este es el oro Vale, tres por aquí Perfecto Yo creo que voy a hacer ya el pico Porque el pico lo quiero Sí o sí O sea, me da igual Si me quedo sin botas Yo quiero un pico Así que así Ya de paso cojo el Todo el oro que hay por aquí A ver Aquí tengo Uno Dos Tres Y cuatro Es que a veces Me han impresionado que cuando rompo un bloque Mira, uno se ha muerto Uno se ha muerto por la lava Si es que Si no vas con cuidado Señor Mira, se ha muerto otro por la lava Chaval ¿Pero qué ha pasado? A ver, espérate Y la lava Y no había más oro Aquí donde había oro Yo recuerdo ver más oro Tal vez no, eh Y tengo un problema Que también Pero me suena a mí No sé Hay veces Hay veces que me emparanoyo en algo Y... No sé Me da vale No sé Tengo la impresión de que había más oro Bueno, yo me voy a mi sitio Que es que me da un miedo perderme Entendedme, vale Que tengo hierro ahí Jope Ahí está A ver, señor hierro Mmm... Vale, sigue haciéndote, vale Mientras tanto voy a seguir investigando Que es que... Vete a saber tú lo que hay aquí debajo Y no lo sé Es que esto es súper... Laberíntico Te da la impresión de que te sabes dónde estás Pero en verdad no sabes dónde estás Y piensas que lo sabes Pero no lo sabes Cinco minutos Me cago en... A ver Si quedan cinco minutos Yo creo que lo mejor que... Mira, ves Aquí estaba, tío Es que yo ir buscando oro Yo ahora ya no sé Ni dónde está mi horno Pero bueno Mira, estaba aquí, eh O sea, estaba aquí y aquí Pero yo como me... Me obceco con algo Pues lo que tiene A ver, voy a coger rápidamente piedra Vamos What are you looking for? Yo en qué equipo estoy Estoy en el rojo, yo Vale, estoy en el rojo Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Vamos a hacernos rápidamente Otro horno Eh He dicho Otro horno Y ahora con este otro horno Vamos a poner a quemar Más cositas Como por ejemplo Este oro de aquí Recogemos este oro Y me voy a hacer rápidamente Una espada Bueno, lo de rápidamente Es relativo Eh... Bueno, antes de nada Una de esto Aunque creo que ya lo he hecho mal ¿Ves? Si es que... Si es que... Si alguien sabe cuál es la canción Que lo ponga en los comentarios ¿Sabéis cuál es? Bueno, si no lo sabéis, mal, eh O sea, en serio Mal Porque me gusta mucho A ver, voy a recoger esto Y esto Vale, seguimos Tengo 14 Y 15 Más 9 Eka ¡Uhú! Vale, ya tengo peto Pantalones Y esto Y esto Vale, voy a seguir investigando Aparte tengo flechas Que eso es algo que no se suele tener Aparte, 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 aparte Voy a hacer algo Muy especial Muy especial ¡Uy! ¡Yuhú! Ya tengo 8 antorchas de redstone ¿Por qué? Porque tengo 7 de dinamita Entonces puedo Explotar a la gente Vale, sí Estoy mal de la cabeza 3 Como esto Quiero que vaya ¡Tú! Que aquí hay un de esto Y no lo había visto Una silla de montaña Y un sensor de luz natural ¿Para qué quiero un sensor de luz natural? Pues no lo sé Esto por aquí Mientras tanto ¡Wala! ¿Tú! ¿Y esto? Esto lo debía hacer yo Sí, creo Ah, es que soy más tonto Si esto lo he hecho yo antes Ah, voy a tirar cosas Esto, esto, esto Esto, esto, esto Esto, esto, esto Esto, esto, esto Y... Qué tonto que soy Ti, 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 ti Y ya Espera Ti, ti, ti Tú, que oigo a alguien He oído algo Y, tin Con esto tengo 9 Y la cabeza son Ostras, tú que me va a dar No, es que no Es que no Es que hay un A ver, estos serían 4 y 4 No, no, tío Que me lo he hecho Es que soy más tonto Soy más tonto No quería hacérmelo Porque quería Un cubo de agua Y un cubo de lava No, que tonto que eres Eh, coger un cubo de lava No, no, no Un cubo de agua Un cubo de agua Un cubo de agua Realmente es más útil Eh, o sea Os parecerá tonto Porque yo siempre soy De ir con un cubo de lava Y tal Pero es que al final Uno acaba pensando Y dices Que no te sale a cuenta O sea, mejor cógete El otro Que va mejor A ver si encuentro En poco tiempo hierro Venga, me lo propongo Ti, 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 ti Nada No, por aquí Es que por aquí seguro Que no hay nada Y abajo de todo Lo dudo también Porque ya Eso tiene que estar Más petado Que vamos Ti, 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 ti Tú, pero quién O sea, quién es la persona Que Puf Cosas que no entenderé nunca Esto sí, ¿no? Ah, vale Porque es que sí, no, ya Un minuto Vale, vale Un momento Tíos, que no han puesto La mesa de encantamientos En ningún lado A ver, soy del equipo azul No, del equipo rojo ¿Por qué tiro esto? Pues por Yo qué sé Yo qué sé Ni, tío, que hay hierro Uno Y ya Treinta y ocho segundos Vale Do you Do you Eh Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero Iron Sube Me cago en el tío este Las narices Que va mal Lento, señor pato Rápido Ti, 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 ti Ti, 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 ti Ti, 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 ti A ver, ¿y por dónde? Se sale por ahí ¿Y esto? Eh Tú, que ya empieza Vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos ¿En serio? ¿En serio me lo dices? ¿Qué hay eso? Vaya mierda No, 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 no Esto tiene que haber algo más No puede ser esto Tengo hambre A ver ¿En serio, tío? ¿En serio solo había eso? Tiene que haber algo arriba de todo Fijo ¿Tú qué? ¿Hay alguien allí? ¿Qué creéis? ¿Que le daré o que no? A ver Tengo pocas flechas Así que tengo que estar seguro Uy A ver Ti, ti, ti Ole Venga, vamos a subir con agua Con dos narices ¡No! Esto no lo he hecho en mi vida Así que Perdóname si soy muy manco Pero me ha venido una idea Así a lo tonto ¡No! Joder, tío Es que la gente ha sido lista Yo no Yo no suelo ser listo ¿Sabéis? Ese es mi problema Si genero un caballo Es que a mí que me da un caballo, tío Mira, es que hay Que alguien me pega, chaval A ver Que hay un pesado aquí Tocándome las pelotas Uy, perdón Pero que me está tocando la moral Por decirlo bien Ti, 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 ti Y es que la gente sigue estando allí ¿Sabes? Eso es lo mejor de todo ¡Oh, señor! ¡No! A ver, tengo que comer Allí he dejado un Es que ¿A quién se le ocurre poner? ¡Puf! Hay cosas que no entenderé nunca Tengo que comer ¡No! Que tengo medio corazón Tengo medio corazón Tengo medio corazón Tengo medio corazón Vale, está tirando agua Cuando tiran agua Tenemos que aprovechar y subir ¡Oh, manzana de oro! Manzana de oro Vale, es mía Y tengo una cabeza No voy a dudar en usarla A ver, un momento Poco a poco, poco a poco Me voy a comer la manzana de oro Y esto tiene un motivo Que son aquellos palurdos Que están por allí Dándola Vueltas y tocando la moral Y ahí tenemos a uno ¡Muérete! ¡No, no, no! No, no, no me puede matar Dios Es que si me mata Lo he intentado Juro que lo he intentado Y lo he intentado Lo he intentado Lo he intentado Lo he intentado Juro que le quedaba un golpe A ese tío Ese tío no podía Quedarle más de un golpe Es que O sea, le tenía que Le tenía que quedar un golpe O sea, no puede ser esto No puede ser, tío Es que Yo antes era bueno en The Walls Lo prometo No sé qué me ha pasado Bueno, chicos Pues acabo este episodio De The Walls por aquí Si os ha gustado Que mejor que dejaron Me gusta y en favoritos Y nos vemos En próximos episodios De The Walls Con esos camperos ¡Camperos! ¡Camperos! ¡Adiós!